Va a quedarle una pelota larga que corría Cándido y llegó primero Agustín Requena que saca de pierna izquierda Va a abrirse sobre Andrés Egetino que con golpe de cabeza quería jugar sobre Roberto Fernández Baja Jonathan Rodríguez jugando otra vez para el número 44 con Sergio Rodríguez Lo acompaña Gustavo Viera Va hacia el medio sobre Teresa Teresa que juega sobre Carvallo Solo por la izquierda no sano Carvallo y una buena pelota para el fútbol dentro del área Está el primero, pelota hacia el medio, se resbaló, pegó en la mano Pegó en la mano, se resbaló el jugador de First Penal Penal, 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 se resbaló Pechera El centro del Puma Rodríguez iba para un lugar donde no había nadie de Nacional Termina teniendo fortuna, termina teniendo suerte Penal para el conjunto tricolor Fenomenal pase de Carvallo filtrado Detrás de la línea defensiva para que lo vaya a buscar el Puma La controla bien y es como dijo Bertolini, no se la pasó a nadie Liga Nacional, porque ese pase termina en una pena máxima Porque el jugador de Phoenix se cae y la frena con la mano la pelota Está buscando una mesa para tutelar en la historia de Copac Uruguay Tomó el balón como para tirar el penal Y él quiere la responsabilidad de convertir en el primero de la noche 31 minutos y medio Se va a venir la ejecución de Moncelio en el arco Agustín Requena Los hinchas tricolores de pie sobre el aproporte Le dice Gustavo Tejera que coloque mejor Justamente la pelota, el número 24 del conjunto tricolor Se va a venir el remate, atentos Le va a pegar Moncelio, 0 a 0 Penal para el equipo tricolor en el arco Aparece Requena, va a pitar Va a dar la orden del árbitro del partido Todo pronto dice el árbitro Le va a pegar Moncelio, 0 a 0 La oportunidad para que Nacional pase a ganar en el partido En el gran parque central los hinchas revolean las banderas tricolores En el mes de su aniversario Le va a pegar Moncelio Pero Tejera espera que todavía se termine de revisar en el bar La mano es La mano es El jugador se resbala y le pega la mano Hay que ver como parte el pase al Pumita Rodríguez Ah, la duda puede ser el Puma Si hay Opsay en la habilitación de Carvallo al Puma El pase fue fantástico, ¿no? Y la penetración del Puma es clara No sé si arranca fuera de juego Por eso me parece bien que le analice el VAR Claro Para acá hay justicia Acá se viene, va Moncelio Gol 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 De Nacional Moncelio Abrió su pie Pese al escudo Gol de Nacional Moncelio Para que Nacional pase a ganar un gol contra cero Nacional 1 En el mes del aniversario Lo festuca Nacional Lo festeja Moncelio Premio para la jerarquía del pibe Porque había que hacer esto Tomar la pelota y patear el penal Cuando la tribuna se le venía encima Y se le caía en cada jugada Premio para los compañeros Que le dijeron Patealo, viejo Patealo que lo vas a hacer Premio para el técnico Que le dio confianza a Moncelio Y bueno, acá está Lo que es el fútbol No Moncelio cambia ahora Los silbidos Los murmullos Por una recompensa Por la ventaja Nacional Bien pateado Abajo Inatajable Por más que vuela el arquero Requena para esa zona Bien pateado por Moncelio Jerarquía Se llama eso Bien por el pibe Es el cuarto de Moncelio En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Bien pateado por Moncelio Bien pateado por Moncelio Rápido El arquero De la ventaja En el torneo Diario No Enfútbol País Elcalio Enfútbol País Si No En el torneo La ventaja De la ventaja Enfúlido Enfúlido La ventaja Enfúlido